¿Ese electrodon o cómo lo puedo seleccionar? Con la A. Pero ya estoy ahí en este. Con la cola. No sigas. Mamá, te lo hizo que no lo hagas. Solo te digo. Solo sigas. ¿Te mueves? Yo le estoy haciendo. ¿Ustedes encuentran un lugar, mamá? ¿Qué pro? No dejes de acelerar. Pero ya no dejes de acelerar. Tira, tira, tira. Tíralo, con esto es el día. No dejes de acelerar. No dejes de acelerar. Eso. Ay, este es un sexto lugar. Debes de pasar a ese. Eso. No, mamá, ya está seco. Ay. Corre. Corre. ¡Ajú! Ay, no, estás en primer lugar. Ay, estás en segundo. Segundo, segundo. Dale, dale. Dale, mamá. Dale con todo lo que puedes. ¡Tú! ¡Aaah! Tíérselo, tíérselo. Tíérselo. No. Va a tirar para alguien más. ¿Por qué te detienes? No. No, que no. La banana no la agarres porque son... Ay, no, apareció ese Koopa. ¿Por qué estás moviendo el control? Bueno, creo que también se puede hacer eso. Es un modo. Sí. Es un modo de control, ¿verdad? Sí. No, no sabía eso. ¡Avéntalo! Mira. Ay. Se aventó algo. Ah, no le pegó. Ay, no, mamá. Ya volviste. Sigue, sigue, sigue. Sí, mira. Mira. Yo también lo hago porque un día... Vamos, mamá. Lánzala. Para que alguien se atropece con la banana. No, 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 no. Tata. Ay. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Están aventando! Porque siempre que vas en primero te balancean. Sí, yo estaba en primero tranquilamente. Pues es que deja de acelerar. Deja de acelerar. No dejes de acelerar. No dejes. O sea... Fíjale, fíjale. Lánzala. Lánzala. La banana. Siempre toca la banana una moneda. Lánzala. Mira, hizo el drifting sin querer. No dejes de acelerar. No dejes de acelerar, mamá. Estás enfermita. Ay, no. Ay, no. Ten cuidado. Ay, ese Koopa molesto. Ay, lo rebasó. Sí, ese Koopa es muy molesto, mamá. La roja y la azul es la que... La azul más, porque donde vayas te alcanza. Sí, te alcanza como un Superman. Mira, hizo el drift también otra vez. Ay, eso, mamá. Ay, qué chido. Qué pro. Debes correr por tu vida porque te van a atacar, mamá. Ay, no, ya. Ay, mira justo en cuanto Dios ha llegado. Ay, pero va feliz. Vamos.